¡Hola mis chicas! ¡Buenos días! Soy ya domingo, domingo 9 de junio, por favor. De verdad, no sé si os está pasando el tiempo súper rápido o soy yo, o sea, nos estoy tirando este año. ¿Cristian? Se quiere meter aquí con la silla para subirse y ver todo lo que hago. Y peinarse él y esas cosas. Bueno, que me estaba curando ya el tattoo, mirad. Uy, yo creo que ahí lo veis guay. Lo tengo súper bien. Me lo acabo de lavar con el jabón neutro, ¿vale? Que es el que lo utilizo con Cristian para la piel atópica. Y como es un gel súper, súper, súper bueno, pues digo, pues mira, lo aprovecho también para el tattoo para, sobre todo, las primeras semanas y luego ya pues ya utilizo el mío normal. Aunque a mí también me viene bien este gel, ya que tengo también dermatitis, me está saliendo ahora por aquí. Y ahora, en vez de salirme la dermatitis, lo que era por aquí detrás, por el cuello, me está saliendo todo lo que es la axila, por el calor y tal. Me está saliendo ahí, así que aprovecharé también el jabóncito neutro. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Madre mía, me enrollo como las personas y ya una se divago, divago, se me va. Así, estaba enseñando lo que estoy usando para el tattoo. Y bueno, me recomendaron Bepantor, aparte de la cremita que tienen ellos en la tienda, me recomendaron, me dijeron, ¿tienes Bepantor? Y dije, uy sí, pues tengo todavía del Bollix. Y aún así me compré otra porque no estaba yo muy segura. Pero bueno, me queda un poquito, me queda esto de aquí. Así que lo voy a aprovechar para hidratarlo bien, tenerlo siempre bien hidratadito. ¿Qué te vas a sacar el pelo? ¿Sí? Vale. Y nada, me voy a aprovechar a arreglar porque nos vamos a ir a comer fuera, porque estamos de cumple y es cumple de mi tía. Y bueno, vamos a ir a comer a un bufe y me voy a empezar a arreglar ya porque ya está bañadito y todo, lo único que hace falta es vestirle y ya está. Y como es lo último que hago, pues voy a empezar maquillándome, que suele ser lo primero que hago. Voy a utilizar esta base del mercado, ¿no? ¿Vale? Que es más morenita que la última que me compré. También que mi Bessie se equivocó de número y me la ha bajado. Porque oye, tirar por tirar. Y ya se lo cogió el número, que este es el número, cuatro. Me parece que hay cuatro o seis, no sé si son cuatro o seis tonos. Y es, la verdad que es bastante morenito y es el que utilizo yo para verano, que me va muy bien. He elegido ahora esta paleta con tonos así marroncitos, naranjitas, que sabéis que me encanta. Y que el bollis me rompió la tapa. Mirad. Está súper bien los tonos. Y nada, tampoco me voy aquí a enredar mucho. Pues os espero. ¿Ya está terminando de peinar? Genial. Voy a coger uno de estos claritos, este, de transición. Este de aquí. Y nada, por la transición yo me lo hago en la cuenca, justo. Y la subo hacia arriba, poquito a poco. Un poquito de polvos de sol, voy a usar esta paleta TW7. Tengo a el bollis ya comiendo, porque obviamente prefiero que coma algo aquí en plan supurecito, como le he puesto hoy de verduras. Y luego allí si quiere picotear pues algo de fruta o lo que sea, él ya ha comido. Y luego... Sabemos, lo vamos entendiendo. Y bueno, bueno, tampoco me he maquillado aquí lo más grande. Muy sencillito, no... No sé, me veo muy sencillita, con tonos así muy claritos. Muy de verano. Qué guay que esté ya el verano aquí, que ya haga calor. Ir con los sol, ir... Mejor que ir con el abrigo y todo eso. Voy a utilizar este iluminador que es de Primar de Ara ya dos o tres años. Y mirad, aquí le tenéis. A mí es que me gusta gastar los productos que utilizo. O sea, los productos que me compro, me gusta gastarlos. Gastarlos y luego ya pues empiezo otro. Aunque sabéis que también tengo las gotitas iluminadoras de Mercadona, que también me va muy bien. Pero hoy todo va... Cuando... Si me echo los polvos de sol y aún no me he echado el iluminador, no me gusta mezclar lo que es polvo con luego otra vez líquido. No sé. Cosas mías que me dan y eso. En fin. Ya me vais conociendo. Yo y mi manía. Y bueno, pues... Ya estaría los labios lo último que hago. Así que ya estaría lo que es el maquillaje. Muy sencillito. Me voy a quitar mi pinchita. Para dejar la melena al viento. Que por cierto... Hola a todo lo que me ha crecido el pelo desde septiembre. Que sí, que han pasado nueve meses. Ya lo sé. Que yo parece que no pasa el tiempo. Pero es que fijaros... Bueno, es que claro. Mirad aquí. Es que van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, casi siete dedos de pelo nuevo. Qué guay. Porque quiero hacerme ya mi cambiecito. Y claro, necesito que el pelo... Tener el pelo sanito. Y pues eso, sin nada de coloración ni nada. Así que supongo que me darán un buen corte la próxima vez que me voy a la peluquería. Para mí que me van a dar un buen, buen corte. Y ya poco a poco me lo voy a ir haciendo. Pero tengo ganas. Porque no sé, me veo tan morena. Después del año pasado que lleva el pelo blanco, blanco, blanco. Ahora me veo súper, súper morena. No sé. Me veo rara. Me veo muy rara. Y este pijama, que es un pijama. Pero que parece una camiseta. Este pijama me lo compré estando embarazada. Y claro, de aquí me está súper grande, de largo, en fin. No pasa nada. Es muy cómodo, es muy práctico. Nada, me voy a echar un poquito de desodorante. Uso de rolón. Porque al tener las... La dermatitis, si me echo spray, me reseca aún más. Y ahora estoy usando este de Sanex. Que, oye, me va muy bien. No me reseca mucho. Y me va bastante bien. Y me voy a lavar las manicas. Para echarme la cremita en el... En el tatuaje. Eso sí, hay que tener mucha, mucha higiene. No, pues ahora ya pasa cuando me hice el de la espalda. Que madre mía, para curármelo. Como, obviamente, no puedo. Tenía que estar todo el rato. Lípiámelo, échame la crema. Y, no sé, sentía como que me arañaba. Y, sin embargo, este, bueno. También que es más chiquitito. Es más finito. Entonces, bueno. La cosa no. El caso es que no me dolió nada. Sentía, era... Sentía más lo de la vibración de la... De la aguja. Que otra cosa. Y este es mi modo de aplicación. Aplicamos bien. Eso sí, hay que extenderla bien. Porque esta crema es muy densita. Y hay que cubrir bien todo el tatuaje. Porque ahora hay que tener máxima hidratación. Y aunque luego ya... Ya tengáis cura. Si tenéis, si habéis hecho un tatuaje o vais a hacer. O lo que sea. Ya lo sabréis. Las que tengáis. Pero luego echaros siempre protección solar 50. Es súper importante. Yo ahora llegué al parque. En él, en la espalda. A la vez que le he hecho al bollis. Me he hecho yo igual en la espalda. Y traté... Protección 50. Súper importante. Porque es que... Es malísimo que le den solo al tatuaje. Es malísimo, malísimo. Así que hay que protegerlos bien. Y echarse una buena hidratación. Una crema que también es muy buena. Yo, a ver. Uso Mustela por el Peque. ¿Dónde está mi crema? Bueno, la he enseñado ya más veces. Aquí. Esta es muy buena. Fue la que me llevé a Cádiz. Y es súper buena igual para echártela. En los tatuajes. En la cara. Evitar manchas. En fin. Todas esas cosas varias. Me voy a arreglar. Ahora os enseño el outfit. Porque lo tengo ahí más o menos. Más o menos. Más o menos. Y ya nos iremos. Porque ya tengo todo. Todo, 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 todo. Todo organizado. Que es lo importante. Y ya el vestirnos. Bueno, chicas. Ya vamos de camino. Que no me ha dado tiempo. Ni a enseñaros el outfit. Pero vamos. Llevo esta camiseta de Primar. Que es blanca básica. Con las letritas. Un osor de Pull&Bear. Que os enseñé en mi último haul. Y llevo unas sandalitas de Primar también. Que ahora en un momento. Os las enseño también. Cuando lleguemos. Y nada. Vamos a ir a comer a un buffet. Y me estaba echando la crema de manos. Le estaba diciendo a Gore. Que uso esta. Que se me estaba acabando. Y que tengo que ir a coger. A comprarme más. Que la verdad que las hidrato un montón. Mirad que siempre las llevo súper secas. Pero no. Están muy notaditas. Así que a ver si no tardamos en llegar. Que tengo mucha hambre. Acabamos de llegar. Vamos a comer en el... Esperad. Lo enseño bien. En el walk garden. Se llama. Es muy pichí. Mirad. Este es el mantenizo que te ponen. Y ahora lo han puesto así más pichí. Como veis. Nada de tirar comida. No se tira comida. Súper importante. Chicas. Y nada. Pues vamos a empezar a comer. Hemos venido al walk del Isla Azul. Así que nada. Han ido los chicos primero. Ahí está esperando el bollis. A que venga la comida. Para él también. Aunque ya ha comido. Y nada. Ahora cuando vengan los chicos. Iremos nosotros a por comida. Que aquí lo que suelo comer es arroz tres delicias. Y bueno. Algo de pescado. Porque creo que lo tienen entero. O sea entero. Sin hacer. Y lo hacen en el momento. Que está muy guay. Y eso. Vamos a comer. En un buffet. ¿Qué? Eso para llenar las barrigas. Bueno chicos. Acabamos de volver de la comida. Y madre mía. Estoy súper cansada. 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 Y os quiero enseñar una nueva adquisición. Al Boyce le encantan los libros. Y como le encanta el pollo Pepe. Le hemos cogido la dona Ramona. Y es que son chulísimos. Están genial. Mirad. Lo que más le gusta al Boyce. Son estas cositas. ¿Veis? Están muy bien este tipo de libros. Porque son súper entretenidos para él. Y es que. Se lo sabe a memoria el pollo Pepe. Se lo sabe a memoria. Ya. Y lo que más le gusta. Es cuando. Pues en el pollo Pepe. Sale la mamá. Y aquí sale su papá. Y la verdad que es que. Son muy entretenidos para ellos. Y le encanta. Sobre todo que lleve lo del. Pupa. Que es que el dibujo salga. O se mueva o tal. Para esta edad. Yo creo que es genial. La de los dos añitos. Y bueno. Yo creo que nos vamos a hacer con toda la gama de. De estos libros. Tenemos el pollo Pepe. La rana Ramona ahora. Y la de la cerdita Clea. Me han dicho que está genial. Así que próximamente. Sea nuestra próxima adquisición. Ya que está súper bien de precio. A 12,95. La tienes también con el bichito. Pero como tenemos apoyo Pepe. Pues para qué vamos a querer la rana. Con el libro. Era más que suficiente. Y bueno. Y eso que quería comentaros. Que los libros estos. Están súper bien para ellos. Vamos a Cristian. Le encanta. Bueno chicas. Va a llegar el momento de desmaquillarme. Y bueno. Voy a hacer una pequeña rutina de noche. Para que veáis lo que suelo hacer. A la 12 de la noche. Que ya el bichito se ha despertado. Le da un vidi. Y se ha vuelto a quedar dormidito. Y bueno. Pues voy a aprovechar. Pues eso. Mi rutina de antes de irme a la cama. Pues para que veáis más o menos como la hago. Y oye. Que compartir es vivir. ¡Hijos! Que bueno. Que es mejor. Y así vosotros también me podéis decir. Cuál es vuestra rutina de noche. Y podemos comparar. Pues oye. Truquitos varios. Así que nada. Voy a empezar por. Tengo estos. Los algodoncitos. Son de prima. ¿Vale? Me encantan los que son súper grandes. O sea. Los pequeños. La verdad que no mucho. Y llevan como una. Una carita es más rugosita. Y la otra es más grisita. Pues la verdad que me va muy bien este tipo de. De discos. Para desmaquillarme. Voy a utilizar este agua micelar. ¿Vale? Que tengo muchas ganas de probar. El que lleva también aceite. Porque para los labiales como el que llevo. Y que son permanentes. Viene muchísimo mejor. Que llenarme un poquito de aceite. Pero bueno. Cuando termine este. Pues probaré. Probaré. El otro formato. Y bueno. En primer lugar. Por lo que hago. Como siempre me paso echando. Liquidillo. Bueno. Lo que hago es ponerme. El disco. Sobre el ojito. Para así. Quitarme bien lo que es la máscara de pestañas. Suavemente. Lo voy peinando hacia abajo. Y la voy despejando. La voy eliminando. Y bueno. Y de paso. Pues vamos quitando. Pues toda la sombra. La suciedad. En fin. Aunque no estéis maquilladas. Os aconsejo que aún así. Hagáis lo mismo. Os limpiéis bien la piel. Y la hidratamos. Antes de irnos a dormir. Igual que la hidratamos. Cuando nos levantamos. Antes de maquillarnos. En fin. Hay que cuidarse mucho la piel. Ya que. En el ambiente. Hay mucha contaminación. Hay muchas. Partículas malas. Y quieras no se quedan en el rostro. Y hay que quitarlas. Obviamente. Así que pues. Yo me doy con mi algodoncito. Voy retirando. Me gusta limpiar bien lo del ojito. Aunque. Yo no sé lo que hago. Pero nunca es lo suficiente. Porque por la mañana. Mirad que me doy bien por las pestañas y tal. Siempre queda algo. Y se queda. La ojidia un poco negra. Y bueno. Pero que le vamos a hacer. Yo intento desmaquillarme lo mejor posible. Y eso pues. Siempre muy suavecito. Cuidando la piel. Y bueno. Pues mirad el algodoncito. Como termina. Pues toda la base. Los polvitos que usamos. En fin. Todas las suciedades varias. Y bueno. Pues yo también me lo tomo como un momento de relax para mí. Para pues cuidarme la piel. Ya que estoy bien curada a través del tatuaje. En fin. Lavar los dientes. Todas esas cosillas que una hace. Antes de ir a dormir. Que yo prefiero hacerlo cuando ya el voy y se está dormidito. Y así me lo puedo tomar con un poquito más de calma. Hacerlo más tranquilamente. Un poquito más laborioso. Que hay muchas veces que me maquillo. Rollo en plan. Oye. ¿Habéis visto? ¿Visteis? Yo te veía muchísimo lo sin sol cuando era más pequeña. Y como era invento una pistola que hacía pas. Y se maquillaba. Para que su mujer se maquillara súper rápido. Así. Rollo invento. Y yo siempre he pensado. Joder. Para esa pistola. Si hubiera funcionado. Imaginaros. Hacer así. Pas. Y maquilladita ahí. Con tu delineado de infarto. Tus labios. Tu iluminador. Madre mía. La de tiempo que nos ahorraríamos. Aunque luego siendo más sinceras. A mí me gusta. Para mí es como un juego. Y me gusta maquillarme. No sé. Disfruto. Mientras que me maquille. Por eso me abrí el canal. Porque me gusta maquillarme. Y oye. Ya que yo estaba aprendiendo con trucos de. Pues de otros. Influencers. Pues yo también quería compartir mis trucos. Bueno yo creo que la tengo la piel ya limpita limpita. Y el labial pues. Mi truco con el labial. Creo que ya lo he comentado un par de veces por aquí. Es utilizar el aceite Johnson. De mi bollo. Que lleva el. Para abrir lleva el este anti. Antiniños o como se diga. Y yo para abrirlo también es anti. Antiseira. Porque muchas veces me pongo nervioso y ya digo. Gol. Ábremelo. Que no puedo. Pero bueno. Esta noche lo he podido abrir. Y nada. Pues he hecho un poquito. Lo mojo así. Para que no haya tampoco mucho aceite. Porque sabéis que si hidratamos mucho. O nos echamos mucho. Grasilla. Contra más grasos esté esto. Más puntos negros. Te salen. Básicamente. Que yo lo descubrí. Que tuve una racha. Que tenía un montón de puntitos negros y tal. Y era porque me pasaba todo el día con el. Con la vasilina. Y bueno. Pues. Este es mi truco. Para quitarme los labiales. Permanentes. Es que veis. Se quita sin ningún tipo de esfuerzo. No pasa nada. Mirad. Está casi retirado. Segunda pasada. Y vamos a ir por la tercera. Mirad. Limbitos limbitos. Que si me gusta. Si me gusta agitarme el exceso. Si es que. Me viene genial. Esta. Yo el próximo día me voy a comprar la grande. Por aquí. Y encima veis. Que es que no te deja algodón. Porque las del Mercadona. Lo siento por Mercadona. Son una. Caquilla. Me deja todo el algodón. Por las pestañas. Por las cejas. Por el labio. Mirad. Está súper limpita la piel. ¿De paso? Que guay. Mirad. No quedaba apenas. Nada de. De base. ¿Ves? Esta es la forma de saber. Que tenéis el rostro limito. Y posiblemente. Si no os maquilláis. Y os limpiáis la cara. Veréis como. Aunque no estén maquillada. Hace falta limpiarse la cara. Antes de. Se adormen. Voy a ir por la crema de noche. Que la tengo en la mesilla. Porque normalmente. Lo último que pasa es la crema. Y la tengo ahí. Por cierto. Os tengo que decir. Que no os he enseñado. Que estoy utilizando. Aparte de. Del agua micelar. También utilizo. Estas toallitas. ¿Vale? Son de Mercadona. Y son un tres en uno. Porque es una toallita. Que está seca. La mojas. Y te empiezas a lavar el rostro. Y la verdad. Que te des maquillada súper bien. Probé dos. Para ver. Si funcionaba bien. Pero prefiero acabar esto. Y luego ya termino con esto. Pero la verdad. Que son. Geniales. Así que. Lo bueno que tienen. Es que no se seca. No son como las tallitas. Que ya vienen empapadas. Que corres el riesgo. De que. Si no las utilizas. Muy a menudo. Posiblemente. Se seque. Bueno. Ya vamos a terminar con esto. Voy a ir a por la. Voy a ir a por la crema. Ya la puedo. Aquí. Para la crema de noche. La que utilizo para la cara. Estoy utilizando esta. Llevo como. Un par de meses. Como dos meses o tres. Utilizándola. Y la verdad. Que me gusta mucho. Es de Mercadona. Cuesta cinco euros. Y me gusta mucho. Como me deja la piel. Es súper hidratante. No es nada. Pegajosa. Se puede decir. No notas que tienes la crema hecha. De la que. Se absorbe muy rapidito. Y. La verdad. Que me gusta mucho. Cuando me levanto por la mañana. Como tengo la piel. Que eso es lo importante. Que tú te lo levantes por la mañana. Y tenerte la piel. Bien. Hidratadita. Vamos. Que te puedas ir. A donde sea. Sin maquillar. En plan. Necesito maquillarme. Porque mira que cara. Nada. Es una pasada. A mi me encanta esta crema. Vamos. Ya la estoy terminando. Y. Y me voy a comprar otro bote. Está genial de precio. Y es que es una maravilla. Yo sé que hay mucha gente. Que ha hecho el review. Porque hay otra crema. Que vale. 60. O 70 euros. Tal. Y esta. Lleva lo mismo. Si agredientes y tal. Yo la verdad. Es que. A ver. No es una tontería. Comprarte una crema. Si puedes. Comprarte una crema. 70. 80 euros. Pues mira chica. Te la compras y ya está. Pero habiendo esto. Pues son igual de buenas. Pues. Pero bueno. Creo que cada una. Yo la verdad. Que veo muy bien. Tanto la gente que se compra. Crema. Y productos para. El cuerpo. Tanto elevado de precio. Como locos. Yo soy más partidaria de locos. Pero bueno. Que por eso no hay que criticar. Ni amasallar a nadie. Que se ve cada cosa por aquí. Chicas. Madre mía. Bueno. Veis que la absorbe súper rápido. Que no te deja. La piel grasa. No. No sé. A mí. Me encanta. Como me deja la piel. Y bueno. Pues estaríamos listas. Para. Para dormir. No sin antes. Olvidaros de este paso. Que bueno. Para las que quieran. Oye. Yo. En el último. En el último. Vídeo de compra semanal. Os dije que. Me había cogido esta crema. Que es una crema reductora. Que oye. Una siempre tiene sus complejillos. Yo me la estoy echando. En los muslitos. Y en lo que es el mondanguillo. En mi barriguilla. Que sabéis que para mí. Lo de la barriguilla. Es. Es. Es lo que más así. Digo. Madre mía. Porque en verdad. A mí me dicen siempre. Que porque. Ha sido cesar. Y tal. Y cuesta más recuperarse. Pero el bollis. Va a hacer dos añitos. Y eso. No se va. Siga ahí. Caidino. Y no se va. Así que nada. Estoy probando. Esta crema reductora. Y lo que os quería decir. Es que. Yo. En lo que es la zona de los muslitos. Siento que me funciona. La veo que. Que al aplicármela. Al pasar como. Yo que sé. Dos. Tres minutillos. Empieza a sentir calor. Calor de. De quemar. De que ahí. Está pasando algo. Y está trabajando algo. Así que bueno. Si queréis probarla. Porque veáis que os hace falta. Como os dije. Son 5 euros. De crema. Está en Mercadona. Y bueno. Yo creo que me está haciendo efecto. Muchas de vosotros. Me habéis escrito. Que funciona. Y bueno. Pues eso. Me ha animado. A echármela todos los días. Así que ahora me la. Echaré. Y me iré a dormir. Y solamente quería comentaros. Que. Que a mí. Me está funcionando. Y que oye. Que por el precio. Que tiene que estar muy bien. Y por si la queréis probar. Oye. Si os hace falta. Si no. Si os podéis ser estupendísimos. Y maravillosos. Pues para qué. Sinceramente. Pero que si oye. Que si queréis probar. O queréis. O estáis dibujando alguna cremita. Así. Reductora. Y tal. Con efecto calor. Pues nada. Deciros que a mí me ha gustado mucho. Que funciona muy bien. Y por si la queréis probar. Así que hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Darle un like. Si no lo habéis hecho todavía. Suscribiros al canal. Que es súper importante darle a la campanita. Un millón de besos. Y que tengáis un feliz día. Chao. 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 Chao.